14 jóvenes salvadoreños viajaron a Honduras el pasado 14 de mayo para representar a nuestro país en una competencia de taekwondo donde diversas naciones ambicionaban el gane pero nuestros representantes arrasaron con muchas medallas estos son los detalles El pasado 14 de mayo Ángel viajó a Honduras por una razón muy especial formar parte del reto centroamericano del dragón internacional donde se evaluaron diversas categorías del taekwondo las expectativas eran altas y se alcanzaron no regresó a nuestro país con el cuello desnudo Llevo alrededor de 14 años practicando y participé en las categorías de forma tradicional forma creativa, forma con armas y también exhibición Este fue el trofeo que obtuve con las formas en armas una de estas, esta fue en la exhibición y esta fue en la forma tradicional La entrega fue total y el gane muy esperado Muy agradecida por la experiencia que tuve ya que era mi primera competencia internacional agradecida y orgullosa de poder haber representado a mi país a mi academia a pesar de que tuvimos mucho tiempo preparándonos tuvimos muchos meses el nerviosismo siempre estuvo presente pero feliz y orgullosa tanto de mis resultados obtenidos y por los de mis compañeros participé en forma creativa en forma tradicional y en forma por equipo En el combate gané primer lugar en el segundo de la preforma segundo lugar Por primera vez la Academia de Taekwondo participa en esta competencia y regresa al Salvador con tantas medallas de oro y trofeos aseguran que este es solo el inicio Participamos con una delegación de 14 competidores con distintas edades de infantil, juvenil y mayores participando en las categorías de Taekwondo combate y forma pero también participamos en categorías libres de estilo libre formas creativas armas y defensa personal De todo esto varios de nuestros atletas quedaron campeones de todas sus categorías trayendo con nosotros más de 26 medallas en su mayoría oros y platas Como Academia es la primera vez que salimos a participar al evento del Gran Reto del Dragón Internacional este realizado en Honduras y es muy satisfactorio porque cada uno de los chicos y chicas dieron al máximo cada esfuerzo que estuvieron haciendo en su entrenamiento en su competencia y sobre todo a la hora de estar representando a su Academia pero sobre todo a su país 10 puntos vamos a comenzar con el jumping la preparación ha sido ardua durante meses los jóvenes estuvieron al pie del cañón entrenando los diversos movimientos y técnicas estuvieron preparándose en el caso de algunas señoritas en formas creativas que en esto ya son movimientos específicos como saltos giro mariposa otro tipo de movimientos distintos a los que ya se hacen en las formas tradicionales pero también en la forma tradicional que es el puncete cuando se han estado preparando por medio de entrenamientos arduos algunas se están entrenando con el coreano que está a cargo representante del Kukiwong acá que es el maestro Du ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Au, au, au, au! Pero este es solo el inicio de un gran camino hacia el éxito que recibirá a estos jóvenes este próximo 12 de junio serán parte de la eliminatoria de los Juegos Centroamericanos y esperan ganar muchísimas más medallas con imágenes de José Escobar Damaris Gómez Noticias Guatrovisión